¿Cómo ha progresado la pequeña Luberta? Mi mamá me mató a la sesenteja de que lo hay que botar aquí. Ya te he dicho que no debes preocuparte. Soy un antiguo amigo de tu alma. No importa. Ella dice que todos los hombres son iguales. Qué desdichada es ella. No me digas que Luberta se ha vuelto de un gato. Ella dice que todos quieren la misma cosa. Pero dime, Luberta no te ha explicado aún la verdad de su existencia. Oh, no, señor. Ella es muy buena conmigo. Dice que todos me casaré con un joven honesto y que él me deja los ojos. Ay, la dulce Luberta. No solo se ha vuelto democrática, sino también muñece. ¿Cómo es tu tapete? Muchas gracias, señor. No, ¿cómo te llamas? Ah, Luzinda, señor. ¿No me robaste la moneda? Claro que sí. Tómalo. Pero es muy linda, Luzinda. Casi, casi. Me da ganas de ir a comer. Pero no te preocupes. No tienes la herada social. Sí, aún soy demasiado joven. Al contrario. Estás un poco pasada para mi boca. Sí, claro. Pasada. Mira, esa es Marjo. Tranquilízate. No, papá. Me manda a irme por de aquí. Directo. ¿Qué hace usted, señor mío, aquí? ¿Roberta? Sí, yo soy la dama Roberta. Pero ¿cómo ha entrado usted en mi habitación? ¿Cuánto he pensado en ti, Roberta? Modérese, señor. Si usted quiere pasar al salón, le diré a Luzinda. Sírva el té y ya le podemos conversar. No, no. Es aquí mismo donde debo ver. Señor, debo recordarle que soy una dama. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? La misma de siempre. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú, Donatien, tú. El marquete, ¿sabes? Tú. El mismo. El mismo que vi explicar. Espera, Donatien. Aún no puedo comprenderlo. Hasta aquí llegó la noticia y que había fallecido todo el diciembre del 1814. Él lloró a la mara por su muerte. Has llorado por mí, pobre ángel. Ah, sigue siendo tan dulce y menino género. Como cuando eras aquella tierna campesina que despertó en mis brazos el amor cuando aún no había cumplido los cuatro años de edad. Yo recuerdo, Donatien. Pero explícate, ¿qué fue lo que sucedió? Logré que un estúpido campesino se dejara matar y figurando en el arco de rojo a cambio de la promesa de entregar a su unida de 15 años algunas monedas de oro. Donatien, habrás cumplido esa promesa, me imagino. ¿Cuánto me dejaste? Ni un centavo, por supuesto. Eres la canalla de los hombres. Yo no sé si estoy en condición de disfrutar de un comentario profesional como antes. ¿Me entiendes, Donatien? ¿Tu amistad? Yo no necesito amigas. Yo necesito cómplices, Roberto. Pero basta. Estás tan amosa. ¿Me recuerdas aquella bella piñetuda de hace 30 años? Y hace más de dos meses que la estoy, mujer alguna. No, no, Donatien. Es imposible. ¿Qué pretende usted de mí? No seas tonta. Recordemos aquellas hermosas noches en el pasado. No, no, es imposible. Tengo un papelón, Donatien. ¿Qué importa eso? Resultará más excitante. Es el ministro de gobierno, Donatien. Un hombre generoso y amable, pero extraordinariamente poderoso. Y bastante celoso, Donatien. No te preocupes. Él no se enterará de nada. Nadie me ha visto entrar. ¿Donatien? ¿Qué es ese enorme gusto que tienes allá abajo? Dinero, mayores. ¿Necesitas dinero, Roberta? Bueno, ¿sabes? Mi situación no es tan buena como me parece. Una pequeña judita no me encierra la mano. Pero también me gusta. ¿Por qué no me lo hiciste a Ana? Ah, Donatien, Donatien. Sigue siendo tan y persistente para mí. Por eso, ¿por qué seré un cabajo de mirarse nada? Ven, a por ti. Aquí estaremos más cómodos. No sé jugar, Mayerín. Reviñamos aquellas ingeniosas figuras de Andáñez. Vamos, cuélgate de la dañez. ¿Quién? ¿Quién es Teófilo? ¿Quién es Teófilo? Mi protector, el ministro. Ya voy, tesoro. Estamos perdidos. Qué suerte que has venido. ¿Qué contigo, escuchado? ¿Estás quedando en la cama? ¿Roberta? Es muy llano. ¡Pronto! Ya estoy contigo, amor mío. ¡Verdad, mamá! ¡Verdad, mamá! ¡Verdad, mamá! Buenas tardes, Madre Roberta. Fray Micasio, ¿qué hace usted de aquí? Escuché voces ahí dentro y llamé. ¿Y desde cuándo se siente usted autorizado para llamar a la puerta de mi cuarto? Hermana, yo solo quería pedir una limosnita para los pobres. ¿Para los pobres? Para usted mismo, querrá decir. Yo soy el más pobre de todos, pero no soy el único. Somos varios los cristianos en desgracia, que compartimos el sustento que la caridad pública nos proporciona. ¿A qué llama sustento? Al vino. Hermana, su cristal es caso el mundo de lastimón. Pero, 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 pero... Pues no le daré ni un centavo. Ya me tiene harta con sus eternos pedidos. Hermana, sea caritativa conmigo, que yo lo seré con usted. ¿Qué quiere decir, indigno capuchino? He visto entrar a un hombre a esta casa y pensé que sería mejor que el señor ministro no se enterara. ¿El ministro? ¿Qué tiene que ver el ministro con todo esto? Vamos, hermana. Ahora, ¿acaso mi oficio no consiste en escurriñar las almas? De modo de que ahora se permita usted amenazarme. Por ahora me permito seguir suplicándole. Claro que tengo algunas esperanzas de que mi súplica sea chave. ¡Eres un miserable! Del polvo venimos y al polvo vamos. ¡Ay, no la cuente grasa! ¿Qué es eso? Donatiel, ¿qué te sucede? Ayúdame, hombre, tengo un par de compuesto. ¡Espera, espera! Casi me arrancas un miembro. ¿Qué te pasaba? ¿Te sientes mejor, Donatiel? ¿Y esto? ¿Qué es esto? No te preocupes. Es solo un sucio fraile unificante. ¿Un fraile? ¡Un fraile! ¿Sabes que no puedo ver un fraile sin enfurecerme? ¿Depas? ¿Depas? ¿Esto es una mentira? Soy, no soy un fraile que hace mucho tiempo que fui expulsado por instinto del ser de una santa iglesia madre. ¡Depas, Donatiel! ¿Y esas ropas? Lo juro, no tenía otra cosa que hablar. ¿Y esa consura? ¡No, No, No, No! ¡Sorrea! ¡Va! ¡Nada, Martín! Ahora sí ¡Seguro que es teófilo! Y Lucinda, ¿dónde se habrá metido esa estúpida? Tranquilízate, Roberto ¡Rofo! ¿Qué conversé? ¡Drapos! ¡Drapos míos! ¡Es la policía, señora! ¡Es la policía! Buenas tardes, señora ¿Pero qué hace la policía en mi casa? Avisaron que un suspecto de aspecto sospechoso habría sido rompido, hacía venido rompiendo la casa ¿Y aspecto sospechoso? ¿Qué quiere decir? Dejo, tranquilo, buscar al crack No, aquí no entra nadie así No lamento, señora, pero voy a fijar la casa Mi casa El deber es el deber Está bien, haga usted lo que quiera Gracias, señora, pero perdón, ya lo he hecho Ya lo ha hecho, ¿y entonces? No hay nadie, absolutamente nadie ¿Nadie? ¿Y Lucinda? No hay nadie ¿Dónde se habrá metido esa muchacha? No lo sé, señora, pero no hay nadie Entonces váyase una buena vez Ya lo cumplió usted con su deber Todavía le falta revisar esta ventana ¿Revisar mi cuarto? Usted está loco Lo lamento, señora, pero... Me quejaré a sus superiores Comprédame, señora Se le ha hecho una noche en la casa de la masa vacía Está en juego un prestigio personal ¿Su prestigio personal? ¿Qué quiere decir eso? No encuentro nada que... Tendré que agarrar a la vida vacía por la calle Y decirte a los otros que van a la cocina Pues hágalo de una vez Y no me incomode más Créame Se quedaría eternamente agradecida Para recomendarías a sus superiores ¿Qué es eso? Ay, no, 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 no No, 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 no No, usted ha pasado muy raro ¿Qué es eso? No, 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 no lo puedo creerlo Sí, te ayudaré ¿Y dónde se le ha dado a tener? Miserables Miserables Entiendase a su alza Mientras yo doy la cara por ustedes ¿Qué es esto, señora? Miserables Hermana ¿Qué es la caridad bien entendida? ¿Qué es la caridad bien entendida? ¿A la que fatura? No, 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 esto es imposible Soy una cajoncita, señor Hijo de además Nadie queda casarse conmigo Después de ese me cae en su cámara Tengo con usted consideración con mi vestidura, hermano ¿Pero qué pretende usted, perderme? No, señora Fernanda Señor Soy un poracer y no conozco los usos y costumbres del país Pero... ¿Cómo podríamos solucionar esto de alguna u otra manera? ¿Qué se le puede usted? Sé que la inflación está haciendo estragos en el Nuevo Mundo Y que los otros los que tienen son escargos ¿Y yo lo estoy ofendiendo? Eso es una licorga, una tienda Tanto como des, hermano Con creces Con creces Que será devuelto Sé a usted que no nos vamos a más que eso Que ha tocado su bolsilla Y sé que está bien formado de hoja Ustedes quieren provocar mi ruina Pero todo sea por su reputación, Roberto ¿Y usted está tratando de solucionarme? Es una manera, un tanto, duda De nominar a esta amistosa gratificación Tieto Como primera parte Que deje conquistar Todo el dinero que ha sido el lugar de esta parte ¿Todo el dinero? ¿No habrá que solicitar los enemigos? Sí ¿No me has conocido todavía? Sí Sí, ha sido extraordinariamente claro y persuasivo Bien, oportunamente Les traeré, les traeré adhesivo correspondiente Ahora usted, señora Les traeré adhesivo Y así con la cumpleaplicación Que todo esto es breve Comisario Extraordinario que su vez Me obliga a poner mi honor entre sus manos ¿Qué quiere usted decirle? Pero le advierto Que si usted provoca un escándalo en esta casa Y ahora, cargará su propia ruina ¿Se pretende estar en la sala? ¿En verdad? ¿En verdad? El ministro del gobierno y yo Somos amigos íntimos Gracias muchísimo señor ministro Hablaré usted de eso Quiero decirle que Que tenemos una amistad apasionada ¿Qué sentido? Que nos acostamos juntos todos los lunes, miércoles y viernes, animales ¿Las fiestas de guardar también? Bravo por el ministro No, no lo creo El senticio es que el señor ministro es un hombre de hogar Una persona sin tachar Bueno, ¿y esto? ¿Reconoce usted esto? ¿Puedo poder tener? ¿Puedo poder tener? ¿Puedo poder tener el señor ministro? Sin embargo, la evidencia es la evidencia ¡Oh, salemía! ¡Rucucucú! ¡Ángel mío! ¡Roberta! ¡Has llegado a tus bichones! ¡Amor mía! No veía la barra, está junto a ti ¿Y esto? ¿Qué hace el señor de aquí? Yo, sentí o señor ¿Qué tiene ahí en sus manos? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué fue el pibito, señor? ¡No me está perdonado! Yo, ese lechazo no sabía ¡Cállese la boca! Es uno de tus infames sicarios, amor mío He estado aquí toda la tarde infortunándome Por el pretexto de que buscaba un sospechoso Es que yo, mi próxima señoría No quiero oír una sola palabra más Retírese del acto Y comisario Se queda en la puerta Que no entre nadie sin que yo lo sepa ¡Ah, comisario! Olvídese de todo Lo que veo usted aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! que alguien te ha venido a visitar y quiero conocerla. Teófilo, ¿yo? Es solo un viejo amigo en desgracia. Lo sé, lo sé, tortita. Pero dile que salga de una vez. ¡Sal, Donatien! Es imposible seguir fingiendo. No es a mí a quien está llamando, que no me acaba. ¿Lucinda? ¿Tú aquí? Yo, señor, no queríamos no estar ahí, me sé que... Excelencia, me permito interceder con el infortunado a quien usted busca. Nada debe temer de mí. Pero, ¿qué estaba haciendo usted ahí, franicalcio? ¿Dónde combatir mejor el pecado, sino entre los pecadores? El Marqués de Sade, supongo. Servidor, señor. Es un inigualable placer para este demócrata americano saludar a un aristócrata europeo. No, señor, apenas soy un anónimo, mi tío. Nada de eso, nada de eso. Todos los libros suyos han llegado a América. Todos. Han sido secuestrados. Pero yo, los he leído a todos. Todos. ¿Ha preparado usted, mi buen amigo? Ideas terribles. Estoy perdido. Todavía recuerdo de memoria, pasajes enteros, como cuando demuestra usted que Dios no existe. Y si Dios no existe, la moral no es igual. Un absurdo prejuicio. Y que entonces, nada, debe oponerse a la búsqueda del placer y el desenfreno de la pasión. Oh, 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 oh. Esa cosa que se piensa, pero no se dice. Sí. Confieso haber cometido algunos errores. Ha hecho usted una brillante apología del adulterio y el libertinaje. ¿Puede haber pedido ahora que me pasaba, por favor? Perdóname, pero sí. Ha execrado usted la caridad, la beneficencia, la justicia, distinguido marqués. Y ha propuesto la supresión de la pobreza por hambre de los pobres. Ah, pero más bien, siendo así tan exagerada. ¿Quiénes serían nuestros siguientes en ese caso? Quizás se me haya ido un poco la mano. Bueno, 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 pero no seamos tan severos por nuestro huésped. Al fin y al cabo, sus ideas no son distintas de las que solicita mi colega, el Ministro de Economía. Inclusive, de mis más íntimos pensamientos. Entonces, ¿debo entender, señor, que nada deja reproche? Lamento tener que decirle que sí. Que algo le reprocho. Algo muy grave le reprocho. ¿Ves, Roberto? Tampoco en el nuevo mundo hay esperanzas para mí. Ha vociferado usted en la plaza secretos que sólo debían ser susurrados en la alcoba. Ha puesto al alcalde de mandíbulas groseras, manjares que bebieron, quedás reservados para paladares exquisitos. Yo, señor, con eso se equivoco. Usted, usted, usted que se jacta de haber agotado todos los vicios, de haber cometido los pecados más atroces, ha omitido, señor, el más terrible de todos. El que más podría ofender a ese Dios que tanto dice odiar. No le permito. Usted me ofende. ¿Cuál es ese pecado? La hipocresía. Sí, sí. Abomine usted de los mandamientos de Dios, si quiere. Pero vaya a misa todos los vicios. Forrique. Adultene. Pero exalte la santidad de la familia. Extermine a los pobres, si quiere. Pero agarro el nombre del bienestar futuro, ¿no? ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! Vamos, también. No es para tanto. No se va a estar tan severa, señor. Está bien, querido maestro. Aún puede usted demandarse si renuncia a esa pequeña vanidad de la literatura. Lo prometo. Lo prometo. Me ha dado usted una verdadera lección. Gracias. Ahora... Fray Ricardo, si usted es tan amable, quisiera hablar a solas, señor señor. Como usted urtere, mi Excelencia. ¡Dóminos obiscus! Y bien, señor, ahora que parece haber quedado aclarado todo entre nosotros, me imagino que nos hará usted el honor de quedarse a vivir con nosotros en América. Si usted me lo permite, señor. Y si usted me asegura que no volverán a enfrentarme en un maricomio. Don Antier. Eófilo te está ofreciendo su generosa protección. En América, además, no hay maricomio, señor mío. ¿No hay maricomio? ¿Y locos? Tampoco hay locos. Bueno, sí, algunos. Algunos que otros. ¿Y qué hacen con ellos? No sé. Desaparecen. Pero usted no debe preocuparse. La locura es una enfermedad que afecta sólo a los opositores. ¿Cómo puedo agradecerle tanta bondad, señor Benítez? No se preocupe, ya encontraremos la manera. En realidad, creo que ya la he encontrado. Como le he dicho antes, querido maestro, he leído sus obras con enorme delicación. ¿Sería excesivo, ahora, pedirle que usted ejecutara con la dulce y experimentada Roberta? Algunas de las ingeniosas evoluciones que usted ha descrito en páginas inolvidables. Entonces, mientras yo, torpemente, trato de imitarlo con la jovencita Lucinda que, parece, quiere aprender. ¡Oh, señor! ¡Qué mayor honor! ¡Oh! Eh... ¿Estás de acuerdo, Ángel Dino? No, no puedo negar, pero es mi alma. ¿Y tú, Lucinda? Sí. Sí. ¿Me permite, amado discípulo? Ven, Roberta, Ángel Dino. Venid vosotros también, queridos cachorros. Este lecho es ancho, largo y generoso como el Nuevo Mundo. ¡Ah, América, América! ¡Qué lugar para vivir y para morir! ¡Sí, dulcísimos camaradas! ¡América, el polvo de mis huesos tendrá! ¡, cosmetics, dulcísimos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!